Música La edad perfecta Es bonito y me adora pero así me encanta A mi no me afecta Yo deseo ser sin tierra Así me gusta, si nos afecta Que tal amigos como estan? Les salve a su amigo Max Control Pues hoy nos encontramos aqui en cabina Pues como ustedes saben estuvimos transmitiendo en un área Vuestro web de la ciudad de Keyward Y la verdad que se puso bien padre Bien padre, muchas personas nos acompañaron Y pues nosotros quedamos por ahi de que les ibamos a Estuvimos registrando algunas personas ahi que nos estuvieron acompañando Y aqui tenemos todas las personas que llegaron ese dia Y se registraron con nosotros Asi que vamos a ver a quienes tenemos que se registraron Vamos a, para que ustedes se den cuenta de que la verdad Aqui tenemos a todas las personas que se registraron ese dia Asi que muchas gracias a los que nos acompañaron Tenemos a Blanca Rangel Tenemos a León Reyes Tenemos a quien mas? Tenemos a Lucin Tenemos a Alondra Juliana Mérida Cervantes Esmeralda Tenemos aquí Vamos a ver Tenemos a Germán Grimaldo Tambien Pues gracias a Dios Muchas personas nos acompañaron A Nau Parra A Luis Medina Aqui Ellos nos dejaron su numero de telefono Tambien tenemos a Angélica Rojas Vamos a ver quienes mas Jose Hernandes Ok A Leo Rangel Tenemos a Cecilia Martines Vamos a ver quienes mas se registraron ese dia Ya nuestro ultimo Es este Maria Cristina Carvajal Tambien ella se registro ese dia Asi que Aqui tenemos a las personas que se registraron en la lista Para Para el sorteo de Dos boletitos Para ir a ver a la arrolladora Banda Limon A Luis Coronel El Commander Y tambien este A Marcos Castro Que se va a estar presentando Por primera vez en el área de la bahia Asi que vamos a ver Quien me ayuda aqui Vamos a hacer algo aqui Ok Aqui estan las personas Vamos a sacar Vamos a ver El numero 3 El numero 3 Y el numero 5 Son los ganadores 3 y el numero 5 Asi que Vamos a descalificar uno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cerrar los ojitos Vamos a ver a quien Vamos a descalificar Ok Ya tenemos aqui Angélica Angélica Rojas Angélica Rojas Descalificada Vamos con el descalificado Vamos con el numero Ok Vamos con el numero 2 Lionel Reyes Lionel Reyes Descalificado Vamos a ver a quien mas tenemos Aqui Ay 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 Este es el numero ganador Ok Este es el numero 1 El numero 3 Es uno de los ganadores Tenemos a Maria Cristina Calvajal Ella es uno de los ganadores Maria Cristina Calvajal Vamos a poner aca Ahora vamos al numero 5 Es el otro Es la otra ganadora Ok Vamos a irnos con Nereida Cervantes Descalificado Vamos a ver Ahora nos vamos Esta Ella es la ganadora Nau Parras Nau Parras Ella es la otra ganadora Del boleto Asi que tenemos aca Ya Esto fue Lo que es el Los que se registraron Ese dia Que se acercaron Ahi con nosotros Ok Vamos a irnos ya Ok Tenemos como ganadores De La lista De las personas Que se registraron Con nosotros Tenemos a Maria Cristina Calvajal Es una de las personas Y tenemos a Nau Parras Ok Nau Parras Asi que Ahi estamos Dos boletos Tenemos ya Este Para regalarles Ok Vamos a irnos ahora Tenemos a las personas Que nos compartieron En el video De la entrevista Con Marcos Castro Por cierto Este Vamos a Vamos a seguir aquí Vamos a seguir Vamos a seguir Ok Vamos 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 Igual Igual Vamos A la tercera Y al número El 3 y el 5 Son los ganadores Ok 3 y el 5 Vamos a ver El primer descalificado De aquí Es Alondra Juliana Apodaca Alondra Juliana Apodaca Ella es una de las descalificadas Vamos a ver Quien es el número 2 El segundo descalificado Vamos a ver Quien es Ok Tenemos un problema Aquí sacamos dos números Vamos a darle Vueltita Más vueltita Más vueltita Vamos a ver Tenemos aquí José Yepes Descalificado Mi compadre José Yepes Muchas gracias A todos los que por ahí Nos compartieron De verdad Este Vamos a ver Ahorita viene uno de los ganadores De las personas Que nos compartieron en Facebook Viene 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 Ok Orale Tenemos como ganadora A Idalia Idalia es una de las personas Que ganó El día de hoy Así que Vamos a ponerlo En la lista Aquí en los ganadores Vamos a irnos Con el número 4 Descalificado Y después venimos Con el número 5 Que es otro de los Ganadores Número 5 Vamos a irnos Con el número Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Descalificado Alberto Reyes Alberto Reyes Descalificado Carnal Lo siento Muchas gracias A todos los que nos ayudaron A compartir De verdad Ahora si viene El ganador El ganador Ahí está El ganador Vamos a ver Uno de los ganadores Vamos a ver Vamos a ver compadre Porque nos vamos a ir A ver La arrolladora Banda Limón La adictiva Banda San José de Mesías Y venimos con otro ganador A Sara Patricia Contreras Cruz Sara Patricia Contreras Cruz Es otra de las ganadoras Así que Felicidades a todos Los que ganaron Vamos a mencionarles Nuevamente El nombre de las personas Aquí tenemos A los 4 Ganadores Tenemos A Sara Patricia Tenemos Tenemos A Hidalia Tenemos A Nau Nau Y tenemos A María Cristina Ellos son Los 4 ganadores De estos Boletitos Así que Vamos a comunicarnos Con ellos Vamos a comunicarnos Con ellos Para Ponernos en contacto Y hacer la entrega Ya Para registrarlos Para Lo que es La entrega Del boleto Ok Vamos a ver Y bueno Quiero agradecerle A United Western West De la ciudad De De Keyward Quiero también Invitarlos Para este próximo Sábado Vamos a estar En la United Paletería En la ciudad De San José California Allá vamos a estar Así que Ya saben Ya saben Aquí estamos Sus amigos De Tu Ritmo Tu Música Haciéndole la cordial invitación Para que nos acompañes Todos los sábados y domingos De 10 de la mañana Hasta la 1 de la tarde